Seguimos, seguimos con Ocarina of Time, donde nos habíamos quedado, ya sabéis, estábamos, bueno, nos habíamos quedado en el Templo del Tiempo que habíamos venido aquí, no me acuerdo ni siquiera que habíamos venido aquí, pero bueno, el caso es que habíamos, ahora teníamos que ir hacia el Templo de la Sombra y habíamos conseguido recuperar la lupa de la verdad y con eso ya, hombre, pues podemos entrar al Templo de la Sombra con un poquito más de seguridad, así que es ahí donde vamos a ir. Esa, realmente teníamos dos opciones, que podíamos ir a eso o podíamos ir, pero bueno, yo creo que solo después del Templo de la Sombra vamos a hacer esto, otro que os digo, que es, la otra opción es hacerlo de las máscaras de niños, que es algo interesante también por hacer, y hacerlo de, lo de aquella gallina, seguramente ni os acordéis, aquella gallina que nos dieron con un huevo para que naciera y que teníamos que hacer con esa gallina y todo esto, que es como una serie de cosas que vamos a tener que hacer a través de ese primer huevo que nos dieron, eso lo vamos a hacer, ¿vale? también, pero creo que lo vamos a hacer después del Templo de la Sombra todo, ¿vale? Haremos como un pequeño impas en la historia principal y haremos ese par de cosillas, seguramente, a lo mejor, en otro directo, ¿vale? Y dicho esto, que ya me he enrollado bastante, vamos a ir al mapa, no, al mapa no, perdón, fui un poquito espeso en la vuelta de vacaciones, ¿eh? Y hasta ahora me lo tenéis en cuenta, eh, mapa objetos, ¿dónde estaba lo de las melodías? Tenía que sacar la ocarina primero, si os decía yo que no me iba a acordar ni de los... Vale, eh, teníamos que ir hasta aquí, que era X, Y, Y, L, X, Y, R, X, Y, Y, L, X, Y, R, vale, X, Y, Y, L, X Ahí, eso Vamos a abrir la puerta Que si no, no entra el airecico ¿Quieres ir al cementerio? Sí Quiero ir al cementerio Ok, la entrada al templo la tenemos aquí No sé si habíamos venido, si os la había enseñado Antes, pero bueno, la entrada al templo Está aquí, yo creo que sí, que vinimos A echar un ojo Vale, y como veis, ahí está, sí, sí que vinimos Que estaba la piedra de los La puerta con el símbolo de los Seika y tal Sí, sí que vinimos Vale, a ver Vale, ya sé lo que hay que hacer aquí Hay que usar aquí el fuego de De Din Ay, no tengo magia No me digas Pues hay que conseguir magia Hay que conseguir magia por ahí ¿Qué pasa, Navi? ¿Por qué no tocas el nocturno de la sombra? Que sí que te enseño Ya lo he tocado, Navi Estás un poquillo despistada, eh Ahora le estaba dando con la espada Como si fuera el Skyward Sword Ahora tengo un lío de controles con los celdas Ah, ya Ahí arriba hay una caja, eh ¿Y esa caja que hay ahí arriba? ¿Cómo podré yo llegar ahí arriba? ¿Puedo llegar ahí arriba? ¿No? O a lo mejor con el gancho ¿O qué? Con el gancho puedo llegar ahí arriba Ahí tiene que haber algo Molón, eh No puedo llegar con el gancho Ya estamos entreteniéndonos, ¿veis? No puedo llegar ahí Sí Sí, sí, sí Eh, piecencilla de corazón Pues, no viene mal No viene mal No sé dónde vamos a poder conseguir aquí Magia cerca, ya está Ya se ha quedado pillado Ya hay que ir para atrás y para adelante ¿Cuántas malas dejamos ahí? Que no de mucha guerra A ver si conseguimos por aquí un poquito de magia Porque si no, mira Ya está Vamos a ver si podemos llenar la Por lo poquito que haya por aquí A ver si podemos llenar la barra Y así vamos más tranquilos Es que gastamos mucha, creo, en... Cuando fuimos al pozo Ah, hola, ya estamos entera Estoy espeso, eh Aquí habrá algo, ¿no? No Por cierto Estaba aquí la otra que nos dijo El del laboratorio Que aquí estaba su aprendiz De la... En el pueblo cacarico estaba su aprendiz El... El del... El del laboratorio del lago Ilia El viejo del laboratorio del lago Ilia Lo que no sé Creo que se podía acceder desde aquí A ver, podríamos comprar Tenemos rupias, ¿no? Pues mira, directamente vamos a comprar Vamos a comprar una poción de estas ¿Por qué no gastamos rupias en este juego prácticamente? Porque no suele hacer falta Pero mira, ahora nos ha hecho falta Pues ya está Cogemos esto Eh... ¿Puedo beberme aquí directamente ya la poción? Creo que sí, ¿no? Que por cierto ya no me acuerdo las otras dos No me acuerdo Las otras dos botellas que nos quedarían por coger Que creo que había hasta cinco No me acuerdo dónde se conseguía Pero bueno, vamos con dos hadas O sea que... Ahí bien En esta botella podría comprar Pues mira, como llevamos dos hadas Voy a comprarle a este hombre otra... Otra poción verde Por si nos quedáramos sin magia O sea... Creo que nos la... Sí, vamos a ir así No Y vamos a ir aquí a la parte de atrás A ver si al habernos dicho el del... El del laboratorio del lago Que esta era su aprendiz Y tal a ver si sale alguna cosa nueva De hecho creo que aquí no podíamos... Cuando éramos pequeños no podíamos entrar Chula la tienda esta O sí, sí, sí que entramos He oído que en el bosque perdido Donde viven las hadas Es un sitio singular Con muchos aromas misteriosos Me encantaría poder elaborar medicinas Con algunos de los ingredientes Que se encuentran por allí Aunque mi vista ya no es lo que era Mi olfato es muy bueno O sea que esta nos manda como al bosque perdido Es que para mí que esta Tiene que algo que ver con Todo lo que os he dicho Que podríamos hacer A raíz de lo del huevo Y la gallina Me parece Tampoco es que me acuerde Mucho pero creo que Por ahí estaba Vale, pues vamos a ir al templo Y ya está Vamos al templo y solucionado No Ahí Sí Volvemos al cementerio Por cierto El juego se oye bien, ¿verdad? No está muy bajo Es que no lo he comprobado Vale, se tiene que ir bien A ver Hacemos el fuego de Dean Y con esto vamos a encender Todas las antorchas Y se abrirá la puerta Por lo cual si no tenemos este Si no tuviéramos este Este poder Cogido de la fuente Que está Recogido en una de las fuentes De la granada No podríamos entrar En este templo O sea que es importante No me acuerdo exactamente En qué fuente Lo conseguíamos Lo conseguimos No sé si fue en la de la fuente Zora Pero no me acuerdo Que por cierto Que por cierto A la zona de los Zora No volvimos, ¿no? Me parece que a la zona de los Zora No llegamos a volver Pero bueno Venga, vamos para acá Templo de las sombras Y aquí nos va a hacer falta En equipo No, en objetos La lupa de la verdad ¿Veis? Con la lupa de la verdad En este templo Sí que vamos a poder ver Qué paredes son falsas Qué sitios hay Qué recovecos hay Y tal La sombra se lo hace delante Aquel que posea el ojo de la verdad Que se consigue en Kakariko Nosotros ya tenemos El ojo de la verdad Aquí realmente Si hubiéramos entrado De primeras Realmente a este templo Puedes pasar sin la lupa De la verdad Pero sería mucho más difícil Hacerlo, ¿vale? Y si no sabes Cómo puedes conseguir Ver todo eso Pues ya te da Hasta dando la pista Aquí que en Kakariko Consigues Ese ojo de la verdad Mira, aquí tenemos De momento aquí Algo hay Hay una puerta Vamos a ver Qué hay en esta puerta Este templo no me acuerdo Absolutamente de nada Este templo va a ser Difícil Aquel que consiga el ojo de la verdad Podrá ver lo que se oculta En la oscuridad Sí, yo tengo el ojo de la verdad Lo que se oculta En la oscuridad Vale Ahí hay otra entrada Templo de las sombras Aquí se concentra En la codicia Y el odio De la sangrienta historia De Hyrule Lo que se oculta En la oscuridad Obstáculos Que te complicarán La vida Con el camino Cubierto por las tinieblas Pero de momento De momento Vamos bien Aquel que consiga El ojo de la verdad Podrá ver Lo que se oculta En la oscuridad Esto es lo mismo Que antes Y coge ahí Esto es donde nos lleva Uff A otro bicho De estos De Esto ya derrotamos A uno en el pozo Si os acordáis Me va a dar otra vez No No pases por ahí Baja Pues he empezado bien Pues he empezado a regular Nada más ¿Vas a salir o qué? Que no llegue Que no llegue Que me suelte antes la mano No Tengo un poco de asco A este bicho ¿Para que gastamos El primero de aquí? Baja Baja Joder tío De verdad Es que aparece siempre Aquí al lado El mamón Ven Ya está Porque no es muy fortachón Pero es de los más Casi de los miniboss Más puñeteros ¿Y qué nos dan aquí ya? ¿El mapa? Nada más empezar Ah Las botas Las botas Esto Esto era lo que os decía El otro día Que creía que era lo que Nos daban en el pozo Las botas voladoras Que eran las que nos faltaban Vale Con estas podemos Como decía ahí Podemos andar brevemente Por el Por el aire Y nos van a hacer falta Pues bastante Creo yo Así que no sé Si ponérmelas aquí Donde el gancho Voy a ponerlo Voy a poner el gancho Aquí Y las botas Ahí Ahí está Resbalan un poquito Cuando es un suelo Normal Pero vais a ver Que luego nos van a servir Para Para avanzar por el aire Un poco Así que está Está guay Vale A ver si A ver si me dan algún Corazoncito Por aquí No me van a dar nada Hola Ray El gancho El gancho Vale Y ahora teníamos esta sala Esto desaparece Aquí hay unos que desaparecen A ver que pone aquí Solo aquellos con pies sagrados Cruzarán el valle de los muertos Sí pero aquí Porque hay unas que desaparecen Y otras no O sea desaparecen todas Menos esta O sea que habrá que girar esto Hacia la que no desaparece Ponme pico mirando Hacia la calavera de la verdad La alternativa es descender A las tinieblas profundas Vale Pues la calavera de la verdad Es esa Que es la única Auténtica Ahí Bien Y ya se nos abre la puerta Al templo Y aquí vais a ver La utilidad de las botas Ahí estamos ¿Veis? Poder cruzar Estos sitios Vale Aquí ya está Aquí Este templo me acuerdo Que había que cambiar Muchas veces de De objetos Este no le vamos a cargar Pero no es de mucha guerra Vale Vale Tenemos puerta Ahí por Tenemos las dos puertas Las dos puertas Se abren En principio Vamos a ir por aquí Hay gemas aquí Rupias de estas plateadas O sea que ya sabéis Esto ya hemos hecho Algún pool de de estos Aquí lo que hay que hacer Es cogerlas todas Y a poder ser Es que al final El gancho nos va a hacer falta También Es que al final El gancho nos va a hacer falta También aquí Voy a cambiar La lupa aquí Porque la lupa Aunque la tengamos que usar Bueno En el momento que haya que usarla Lo pulsamos Y ya está Pero la vamos a tener que usar Menos quizá que el gancho Estas botas son De estar mamadísimo Estas botas son De estar mamadísimo ¿Qué tal Ray? ¿Cómo estás? Estos días que no nos hemos visto Vámonos Vámonos Hay otra Ahí Y la última está ahí arriba No, la botas no La botas no Ha platanado, ¿no? Con la calor Normal Nosotros el otro día Tuvimos 50 graditos Ahí haciendo turismo En Murcia 50 graditos ¿Lo ves? Récord histórico De la ciudad Según nos dijeron Y con humedad Bueno, allí en Sevilla También hay humedad Por el río y tal, ¿no? Es una llave pequeña Vale Pues llave pequeña Y aquí Sí, muy buena temperatura Para pasear Sí, sí No, 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 no ¿Por qué no miraré Con la lupa antes? Vale, aquí hay una hada Que la vamos a usar Ahora mismo Tenemos dos Y la vamos a usar Para que nos cure Al 100% No tenía yo Un botón O era en Skyward Sword Donde podía directamente Con el botón Ah, vale Esto sé lo que es Esto sé lo que es Y de momento Aquí creo que No teníamos que haber caído Pero bueno Ah, pero puedo volver a subir No hay problema Y si hay una escúltula También Que va a estar por aquí Seguramente, ¿no? ¿Dónde está la escúltula? O está aquí O está afuera A lo mejor está abajo Puede ser que esté abajo Vale, pues de momento Entonces No vamos a ir sin Sin la escúltula No, no, no No la he liado Pensaba que sí Pero no Porque podemos subir Pensaba que la habíamos liado Pero no A ver Es que hay que usarlo todo El gancho La lente Vale, a ver ¿Aquí había algo? Aquí estaba el... Vale, pues vamos a la otra puerta Creo que... Creo que aquí no había nada más, ¿eh? Vamos a la otra puerta Hola, Serco Saludime abajo a comprar Que voy de culo Vale, vale, tío Gracias por el saludo Espero que estés bien, ¿eh? Vamos por aquí Por aquí es por donde hemos entrado Por aquí, sí Bueno Ya se nos cierra la puerta Bueno Teníamos una llave Vale, teníamos una llave A ver si conseguimos aquí otra Aquí algo nos darán Imagino Cofre grande, ¿eh? Igual va a ser la brújula No Nos han dado las botas Esto va a ser el mapa Esto va a ser el mapa El linquillo mayor del reino Si ese... Ah, no, pues es la brújula Es la brújula Vale Por aquí no podemos... Aquí entonces hay que poner bomba, ¿o qué? ¿O no? No Es que por esto Esto es lo malo de... Ay Ay, que no lo he matado Venga ahí, hombre ¿Qué ha pasado? ¡Hombre! Muchas gracias por la sub Serco Muchas gracias por la suscripción Pues nada Ya Volverás a aparecer como último sub Ojo a ese prime rico Sí, sí Muchísimas gracias, tío Por el prime Ya nos queda menos Para llegar ahí a los... A los 100, ¿eh? Cuando lleguemos Hay que... Hay que ver qué hacemos con todo eso Eh... Venga, va Vamos Oh, 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 oh Que esto no va... Si es que de este templo no me acuerdo de nada Aquí la vamos a liar más de dos veces Está sencillo Vale ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a guardar Ha venido un amigo, cliente de mi mujer Podemos aquí en un yate Hacer una fiesta No creo que nos dé No creo que nos dé Pero bueno No sé si me cortas el pelo Creo que no Porque me había dicho que no tenía Parece la gente Que luego Parece que está deseando Que uno venga de vacaciones En este caso una Que es mi mujer Para tal, ¿eh? Para venir a pedir cita Y todo eso Vale Vamos a pasar por aquí Joder, me ha hecho las escúlturas, tío Es que no me acuerdo Donde está ninguna, colega Y como no voy mirando Pero bueno, mira Si nos dan tres corazoncillos Cada vez que esto Pues tampoco No es todo lo malo Observa las sombras De los monstruos Que caen del techo Pero aquí O aquí fuera será, ¿no? ¿Qué está, bicho? Joder, ahora se va Y el premio Y el premio No nos lo da Vale, vamos a ir por aquí Realmente creo que aquí Podríamos Ir sin las botas Pero bueno Pero aquí ya no Vale Este aquí Hay muy poco espacio Para este señor Voy a pelear con este señor Quítate las botas Vale Menos mal Los sitios con poco espacio Me agobian ahí mucho Cerco paga la diferencia Ah, bueno Si cerco paga la diferencia Entonces sí Entonces no hay problema Si cerco paga la diferencia No hay problema Nos vamos todos al yate Se viene yate Se viene yate Ay, que mal lo he hecho Pero porque me lo he quitado Si es que soy idiota ¿Por qué me he quitado las botas? Creía que no las tenía puestas Y ahora que me van a salir otra vez Las esculturas Obviamente sí Obviamente sí No lo recuerdo Este como un templo puñetero Pero igual Igual sí que lo es Aunque yo no me lo recuerde Como tal Recuerdo que Bright dijo Que este se le dio regular Eso sí que me acuerdo Pero yo no lo tengo Yo el más puñetero Ya os lo dije El del agua O sea, el del agua Sí que recordaba perfectamente Que era Que era puñetero Y que era difícil Vale, oye Mira Ni tan mal Pero voy a tener que matar Otra vez al bicho este No, no O sí Sí O sea, te lo tienes que hacer Vale Vale Sí, el salto ha sido regular Tirando a mal No sé por qué va a ir Esto, pero bueno Ay Ay, ay, ay Que estoy casi Estoy en la mierda Estoy en la mierda Menos mal que tengo dos hadas Porque si no Espera, espera Vamos a ir con la lupa Solo aquel que posea el ojo De la verdad Encontrará el escudo pétreo Que protege De la lluvia de cuchillas Vale El escudo pétreo Esto será, ¿no? Esto será A ver si conseguimos Unos corazoncillos Porque si no El ruido este Nos va a estar Dando por saco A ver si lo metemos ahí Vale Vale Bien Espera, espera ¿Dónde tenemos que ir? Ahí hay escúltura No sé si Mejor así o así Todavía no llega Bien 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 La sitio bloquea Los dos Sí Vale Pues ahí lo vamos a dejar Y otra escultura Para el body Vamos Y aquí se podía subir O algo Ah, hay otro cofre Ahí Espera, espera Flechas Bueno No era lo que esperaba Pero No sé si hay arriba Me marca dos cofres Y en teoría Hemos cogido los dos Pero no sé si aquí arriba Se puede subir A ver Y si hay algo ¡Ay! ¿Hay algo ahí arriba? Hay una vasija Pero No, no hay gran cosa Y por eso me extraña Porque Me extraña bastante La verdad Porque con esto Tampoco vamos a poder llegar Ahí arriba ¿Qué? ¿Qué quiero mirar? No, no, no empujes ¿No puedes subir? ¿Desde aquí? Subir Vale, espera Con esto sí que podemos subir Mira, hay un interruptor Digo, me ha parecido antes ver algo Vale Botas Ahí estamos Y al interruptor ¿Cómo llego? ¿Veis que no va a dar tiempo A llegar Desde aquí? Vale Esto me cuadra más Digo, nos tienen que dar una llave O algo Ahí está Pues si no, no podíamos abrir otra puerta Básicamente Vale, pues ahora sí que hemos cogido Creo todo Lo que podíamos coger aquí Pero en el otro lado Pero en el otro lado Cuidado ahí Ahí detrás de la reja no hay nada No llego Las botas Las botas Mira, hay otro cofre Tenía una rupia Tampoco Pero bueno, hay que mirar Siempre hay que mirar Por si acaso Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver Estamos aquí Supuestamente hay un cofre Puede ser que haya algo aquí Allí hay una puerta Con llave Seguramente ahí podemos entrar ¿No? Vale, hay unos bloques aquí Ocultos Saltar por aquí Este está fijo, ¿no? Vale 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 Bien Seguimos Bueno, de rico Quejándose de rupias Hombre, ahora mismo Las rupias Ay, ay, ay Que aquí hay algo Ahora mismo Las rupias nos sobran Ahora mismo Estamos podríos De rupias Vale A ese hay que darle candela ¿Qué me das? ¿Otra llave? ¿Aquí? No Rupia A ver Hay otra Hay... No, pues nos tiene que dar otra llave Seguro aquí Porque hay otra puerta Y con llave arriba Que la acabo de ver Vale, cojo esta Vale Vale Y esa como la cojo Vale Desde aquí Las botas Ahí estamos Vale Vale Si nos abre esa puerta No es entrado Por esa Nos darán aquí otra cosa ¿O qué? Esculptura Ahí Atrás No sé si habremos llegado ya a las 30 En equipo ¿Dónde nos ponía el número de escúlturas? 31, eh Igual tenemos algún regalito ya en la casa de escúltura Algún regalito nuevo Ven ¿Será echar una bomba ahí adentro? ¿Puede ser lo que haya que hacer? ¿O qué? Ojo Ya se nos abre la puerta Sí Puede ser eso Vale Ahí arriba no hay nada Sopa de linquillo Hay una llave Hay una llave, ¿no? Hay una llave Vale Pues ya tenemos la llave para abrir la puerta de la que hay en la otra sala Si es que podemos subir a ella Aquí ya en teoría no habrá nada más Y sí, sí que podemos subir porque Tiene que estar por ahí Al final me comió el pincho Que estaba a ver si no me lo comía Esto por aquí Y creo que lleguemos ¿No llegamos? Pues no llegamos Mejor hay que hacerlo rodando o algo No llegamos, eh A ver No hay ninguna otra plataforma Ni nada, ¿no? No llega, ¿no? Tiene algo aquí para enganchar Tampoco, ¿no? Ah, sí, sí hay aquí uno Vale El gancho Siempre es la solución Seguimos Cuidado aquí que estos pasillos No me fío ni un pelo Ah, vale Aquí nos van a hacer falta las otras botas Aquí nos van a hacer falta las otras botas Las de hierro Pues me las pongo ahí, por ejemplo Ok Exacto Con las botas de hierro podemos pasar Porque si no el aire Te echa para atrás, obviamente Tenía trampa, tenía trampa Siempre hay una trampa Y ahora sí hay que cruzar Uf, pero aquí hay que cruzar las dos Voy a ponerme ahí las No Esa última no sé cómo la vamos a hacer Habrá que hacer un cambio ahí rápido De botas Mis corazoncicos No me dan nada ya, ¿no? Ahora Vale Y ahora te ponen las otras Ahora te ponen las otras Ya, ya entra en bucle Link Pero ¿por qué no te tiras? Porque llevas las botas estas, tío Vale, ya está Nueva sala A ver, aquí no hay nada Siempre hay que revisar con esto Por si acaso En este templo Eh, eh ¿Qué es esto? ¿Hay que disparar al ojo ahí ¿O qué, equipo? Ah, no, si está la puerta abierta No, no, si no me hace falta Ya estamos A ver Uno Y ahora otro, ¿no? ¿Qué dices aquí, Navi? A ver Aquí moran espíritus que murmullan Quienes tengan pies sagrados Deben dejarse guiar por el viento Así encontrarán Encontrarán el sendero oculto Eso es lo que dice Quienes tengan pies sagrados Eh Mira, 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 mira Flechas Bueno No es que sea esto una maravilla Deberán dejarse guiar por el viento ¿Y por qué Navi nos marca aquí? Podemos poner una bomba o algo aquí A ver Ay, perdón Perdón, perdón Podemos poner aquí Las bombas, por ejemplo Lo aquí Es que al final siempre me hace falta Un Me hace falta siempre un hueco más No Entonces Aquí hay que hacer algo más Yo creo Que me mosquea Que me marque ahí Navi Que se ponga ahí en verde ¿Sabes? Pero no se ve nada Ni con la lupa No se ve nada No se ve nada No se ve nada Cuando me pongo las botas no pasa nada Y dice que tienes que tener los pies No sé Es que encima estamos sin llaves O sea que volver para atrás no lo veo Aquí hay algo más que hacer, seguro Volver para atrás no lo veo Porque sin llaves no vamos a poder entrar a ningún sitio ¿Será en la habitación de los ventiladores? No lo sé Pero es que aquí A ver Ah, amigo, sí Aquí Aquí, aquí Muy bien, bien visto, Ray Estaba claro que había que hacer algo Porque eso, como no teníamos llaves Volver para atrás no nos dejaría hacer nada O sea que ¡Ay! Que me ha cogido la momia ¡Está noble! Estamos de salud regular No, ¿qué hace la momia conmigo? No yo con ella ¿Qué hace la momia conmigo? Es la pregunta Ahora es que es un poco raro, sí Vale, esto será llave para abrir esta puerta ¿No? Entonces Ya estamos de lío Entonces ¿Cómo voy a abrir esta puerta? ¿Habrá alguna otra...? ¿Puede haber alguna otra habitación secreta de estas? No, solo hay esa Algo tiene que haber aquí De hecho, marca otro cofre en esta habitación A ver ¿Veis que marca otro cofre en el mapa? Vamos a poner aquí una bomba Por si acaso Pues lo ha reventado Pero no hay nada A ver Con la lupa Ah, sí, ahí sí Sí, ahí sí Esta es la llave Templo es puñetero por eso Porque como no te acuerdes De que tienes que usar la lupa Es que este templo sin lupa Sería bastante complicadillo Vale, pero esto es ya Esta es la misma sala En la que hemos estado antes Pero en la parte de arriba ¿Veis? Y aquí tiene que estar seguro La... La escultura, que sí ¿O no? ¿Dónde está la escultura, que sí? El barco ese lo recuerdo Ya os lo digo Que el barco este lo recuerdo Y sé para lo que es Pero nos tiene que quedar todavía Tela que cortar La tenía escondida la momia Sí, sí La había escondido ahí En el montón de tierra Vale, con esto vamos a poder subir ahí A la escalera Que a lo mejor La escultura se oye ahí arriba Que también puede ser Pero no pasa nada Es mejor eso que morirte Siempre Eso siempre ¿Qué pasa, Bright? Uy, ¿cómo me encargo yo a esa? ¿Y cómo me encargo yo a esa? Vale Que desde aquí no voy a llegar A la... A la escultura ¿Qué tal? Estoy limpiando Te dejo de fondo Vale ¿Me puedo cargar a la...? No sé cómo coger esa, tío Porque desde ahí No podemos subir A no ser No A ver si hay algún Enganche de estos ocultos Ah, pero es que aquí hay otra puerta Aquí no hemos entrado tampoco ¿No? ¿O por aquí es por donde hemos entrado? No, por aquí es por donde hemos entrado Vale Sí, sí Y no... ¿De verdad no puedo llegar a esa... A esa escultura? Alguna manera tendrá que haberlo Ahí la... Me hace falta esto Hola, Bray con Gumi de Brite Haciendo Gumi de Brite Pues no sé cómo cogerla Pero... Bueno, venga Vamos a avanzar y ya está No se me ocurre ahora mismo ¿Cómo la puedo coger? A ver, porque si muevo la piedra... Espérate Ya no puedo moverla Por la pared del fondo puede seguir subiendo, ¿no? No, pero... Puedo seguir subiendo Pero creo que no puedo entrar ahí, ¿no? A ver O sí No Por aquí, por esta parte No se puede entrar Por eso no lo tenía yo, claro No, no Por ahí no se puede entrar, ¿eh? A ver, a no ser Eso es Si la parece falsa Se está me acordando Ahora Digo, a no ser que sea falsa A ver, vamos a ver Vamos a ver Ahí es Espera, espera, espera Espera No No es falsa, ¿no? Pues no lo sé Las que sean necesarias Las puertas que sean necesarias Hay que dar Pero no, no se puede No sé No sé cómo cogerla Nada, pues nos vamos a ir Es que además ahí no se ve nada Desde el barco Eso no lo sé A lo mejor sí Pero Esa era la última opción No ¿Cómo era la de Zelda? No Creo que aquí era la de Zelda La que había que tocar Bueno, sí Porque está Está la trifuerza O sea que Sí Va a ser la nana El barco Es la caña Pero el barco Yo no recuerdo que tuviera ese símbolo En el juego de No Con el barco no te deja Porque te sale cinemática Que era lo que yo Me estaba Digo, yo creo que te va a salir cinemática Y no te va a dejar ir ahí Pero bueno Por intentarlo De todas maneras Ahí ya podemos acceder Ujo Y aquí habrá Cosas Aparte de Gente con ganas de matarnos Quiero decir Como suena el barco Vale Fuera Pero no tenemos Tendría que haber por aquí alguna llave Porque no tenemos llave Ah, vale Hay otra puerta ahí El barco se hunde Abandonar el lugar seguro Ya está Link ve un barco claramente maldito Y ya le voy a subirme Exacto Pero bueno Es como en las películas de terror En el plan Cuando te dice No sé Es en plan No bajes al sótano solo ¿Sabes? Y bajan todos Pues esto es lo mismo Vale Ahí no puedo llegar Creo Ahora hay que ir por esta puerta Y se marchó A ver Podríamos hacer un audio De y se marchó Vale a ver Una ¡Uy! Hay más Ven aquí Ven ¿Y la otra? Ay que no puede Porque está la pared ¿No? Que no Dale aquí Hay una pared Vale Ahora ya más tranquilo Vamos a analizar A ver que hay por aquí Tenemos Una puerta aquí Tenemos tres puertas Tenemos tres puertas Vale Vamos a ir en orden Vamos a pasar primero a esta Ya está Fácil ¡Ay! Que se me ha echado el cuello Quita Me he dejado suave Hay que crece otra vez Ahora sí Ahora sí Ahora sí Pues hasta puntito De ganarme Le ha faltado Vamos Nada y menos Vale Vale Aquí solo hay un cofre Nos marca ¿No? Vale Tenemos llave Aquí no habrá nada ¿Verdad? Vamos a probar Que antes había Cosas ocultas No Vale Otra vez nos van a salir Vamos a esta A ver que tiene Y nos quedaría la otra de enfrente Uff Esta es igual que la de antes Pero ahora hay tres calaveras Habrá que explotarlas todas ¿O qué? Vale Vamos a darle esa escultura Un carrusel maldito El yogulado está maldito Sí, lo que pasa es que ahora se mueve Claro Ahora es un poquito más difícil Ahora es un poquito más difícil Por eso Lo mío era el baloncesto en tiempos Pero ahora se ve que no Esa sí Esa sí va a entrar Vamos a romperlas todas Creo que ha salido algo Ah no Pues creo que hace Creo que hace el mismo ruido en todas No Pauna que me queda No Casi En diagonal siempre mejor ¿Ves? En diagonal siempre es más fácil Vale ¿Y ahora qué? Me ha dado muchas rupias ¿Y nada más? ¿Y no me da nada más? ¿En serio? Hemos sido engañados Hemos sido engañados Hemos sido engañados Pues no me va a dar nada más No tiene pinta Bueno Bueno pues nada Y la que nos queda es esa ¿Verdad? Hemos estado en esa En esa Entramos por aquella Creo que sí Creo que la que nos queda Es esta Sí Sí ha sido un poco chufa Pensaba yo que nos iban a dar algo más Interesante ¡Ojo! El fuego El fuego El fuego Que son de madera No ¿Qué hago? Le he dado perdón Le he dado sin querer Le he dado sin querer a cambiar la escena Con el ratón La rapidez Las prisas Ya sabéis Con esto se quema ¿No? Y vosotros nos quemáis Una rupia Una rupia Ah Aquí está la llave del jefazo Aquí está la llave del jefazo Pues oye Nos hemos hecho el templo Relativamente rápido Este no Yo este no lo recordaba Como templo difícil No lo recordaba Como templo difícil Y no es difícil Lo comparas con el del agua Vamos Esto es gloria bendita Gloria bendita es Quita bicho Entonces ya podemos ir No Que me he metido Donde no es Estoy casi sin Salud Pero bueno La tensión La emoción Ha sido la emoción Del momento Podré ir Por aquí ¿Habrá algún puente? O algo No Pues con las botas Entiendo que con las botas Vamos a poder Ahora viene Ahora viene tu amigo ¿No? ¿Raid? No Pero así no llegamos Así no llegamos ¿Cómo se cruzaba esto? Uy Encima estamos Regular de vida A ver Salía algo ahí ¿Por qué me marca ahí? ¿Por qué me marca ahí? Ya bueno Había que intentarlo Si yo creía que no lo iba a saltar Pero Había que intentarlo A ver No sé cómo Hacía esto Encima estamos De vida Bastante mal A ver ¿Cómo saltaba yo aquí? ¿Cómo saltaba yo aquí? Me marca ahí los corazones Pero no sé por qué Porque eso a mí no me sirve De mucho creo No me acuerdo Cómo tenía que cruzar Si tú Te apetece a ti Bright Por mí Yo quizá Algo también Hay mucha bomba Algo con eso Las bombas ¿Dónde están las bombas? Ah sí Pero Ya Sí Pero Para las bombas Para usar las bombas Tendré que llegar allí ¿No? ¿O qué? O con alguna flecha de fuego A lo mejor Por eso nos dieron las flechas Las flechas de fuego No las hemos utilizado todavía Igual Por ahí Sí Por el pilar ese El pilar ese Tiene pinta de que se va a caer Ahí Perdón Pero no Es algo relacionado con las bombas Sí Pero no sé cómo llegar a las bombas Porque con el fuego Tampoco, ¿no? A ver Es algo relacionado con esas bombas Para que se tiene que caer ese Esa Este pedestal Para poder cruzar Pedestal El Tótem este Llamarlo como queráis ¿Quieres ayuda? De momento No Porque creo que está por aquí La cosa Pero Pero, pero ¿Y si probamos desde la plataforma esta? Que para eso la tenemos aquí A ver Creo que las bombas así no se activan Sí Sí se activan No, no Es así Es así Es así Claro, yo decía Digo esto que nos han dejado aquí Tiene que ser para algo Que por cierto Hay otro tipo de flechas Que no sé si nos No sé cuándo nos No, hay otros dos tipos de flechas Si no recuerdo mal Pero no recuerdo dónde se conseguía Y aquí para subir, ¿qué? ¿Tenemos algo o no? No puedo subir ahí Eso no se rompe, ¿no? Yo me acordaba que había que tirar la columna Pero pensé que con el gancho No, con el gancho no Era con la flecha Las bombas, como ha dicho Entre unos y otros Las bombas, como ha dicho Ray Estaban ahí por algo Oye, la niña mierda igual Es una posibilidad, ¿eh? Aunque no sé si sería mi juego Pero a lo mejor Pero a lo mejor hacerlo así En directo entre todos Me animo más Si decís que es un juego Que no es más de Tipos son con forros Vale, llego Pues estamos en el boss Estamos en el jefazo, ¿eh? Con muy poca vida Pero bueno, tenemos dos hadas O sea que igual Algo podemos hacer Aquí no nos vais a dar nada Vos sois tan miserables, tío Vos sois tan miserables Recuerdo que para este jefe Las flechas hacían falta ¿Las flechas o el gancho? A lo mejor el gancho nos servía Voy a poner aquí el arco Por si acaso Con tu marido con la niña mierda Vale, vamos al jefazo Este es el amigo de Bright Sí, sí, lo sé Pues este no es el más difícil Es mucho más fácil que el del agua Vamos, de hecho, fijaros Lo que hemos tardado Nos hemos tardado una hora Hora y poco en hacerlo Aquí le tienes Bongo, bongo Alimaña oscura espectral Bongo, bongo Vale, a ver si me acuerdo Cómo iba esto Sé que había quedado Ah, esto, esto Esto era lo que Vale Ya me acuerdo Había que darle Zumbarle las manos Y yo creo que con las flechas Ay, que me ha matado Pero si es que estaba en el límite Espera, espera Objetos Es que las botas aquí Creo que no me hacían falta ¿No? No me acuerdo Ah, vale Hacía falta la lupa Hacía falta la lupa Ya me acuerdo No, alojo Alojo, alojo, alojo Alojo, alojo, alojo Dale las manos Dale a la otra mano Y ahora alojo Lo difícil es apuntar Tío, alojo Ahí, ahí, ahí Vale Y sin quedarse sin magia Básicamente Toma, toma Toma Pero no Vamos, vamos 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 ¿Ves? No, no No lo recordaba Difícil y no es difícil Este jefe Mira, ya está De hecho Es muy parecido A goma Al primer Al primer jefe Del juego De hecho Es que los jefes De este juego En general No recuerda Así ninguno Especialmente difícil La verdad Hombre, el final Quizás el más Pero tampoco Es súper complicado Pues sale Piecesilla de corazón Templo superado Gente Otro templo más No tengo nada más Por aquí Vámonos Fuera Ahí presumiendo Asqueroso No, no No presumo Pero que es verdad Que no lo recordaba Este jefe No lo recordaba Como difícil De hecho Si ves He ido muy directo Al grano A lo que tenía que hacer Porque me acordaba De que había que darle En las manos Y luego en el ojo Impa Que ya nos lo dijeron Que era la sabia De las sombras El chico que tiene La ocarina de Zelda Sabía que vendrías Soy Impa Del pueblo Seika Soy el ama De la princesa Zelda Además de la sabia Que custodia El templo de las sombras Los Seika Hemos servido A la familia real De Hyrule Durante muchas generaciones Pero Hace siete años Ganondorf Atacó por sorpresa Y el castillo de Hyrule No tardó en caer En su poder Ganondorf buscaba Una de las llaves Que dan acceso Al reino sagrado El tesoro oculto De la familia real La ocarina del tiempo Cumpliendo mi deber Llevé a Zelda Fuera del alcance De Ganondorf Aquí nos está contando Lo que vimos Justamente al volver Después de conseguir Las tres piedras espirituales De cuando vemos A Impa y a Zelda Yendo del castillo Y Ganondorf detrás Porque nos está explicando Qué es lo que fue a buscar Allí Ganondorf Y por qué vivimos eso La última vez que te vi Cuando escapé del castillo Con Zelda Eras tan solo un crío Y mírate ahora Estás hecho todo un héroe No tienes por qué preocuparte La princesa está a salvo Muy pronto te verás Cara a cara Con la princesa Zelda Ella te lo explicará todo Entonces los seis sabios Encerraremos al rey malvado Y devolveremos la paz A Hyrule Yo debo quedarme aquí Ve con la princesa Zelda Y protégela por mí Para ayudarte en tu empresa Pondré mi poder En este medallón Pues nos queda uno Soy torpesijo Modo extra Mega super fácil El templo que nos queda Sí es Más complicadete El que nos queda Ya es más difícil Pero bueno Has conseguido el medallón De la sombra Impa despierta Como uno de los sabios Y te confiere su poder Busca a la princesa Por favor Vale pues yo creo que Después de este Lo que podemos hacer Bueno ahora lo comento ¡Suscríbete al canal!